Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Me elevas al espacio sideral Me siento tan normal Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman ¡No! ¡No!